En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Te saludamos María, Hijo de Dios, Padre, Madre de Dios, Hijo, Esposa de Dios, Espíritu Santo. Tú eres templo y sagrado de la Santísima Trinidad, bendita tú que has creído. Ave María, gracia plena, dominos teco, benedicta a tu y mujer, y vos es benedicto, frutos vendres, tú y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóri, vos o nuncetim, ora mortis nostre, amén. Te saludamos María, Virgen, antes, durante y después del parto, siempre santa e inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, bendita tú que has creído. Ave María, gracia plena, dominos teco, benedicta a tu y mujer, y vos es benedicto, frutos vendres, tú y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóri, vos o nuncetim, ora mortis nostre, amén. Te saludamos María, Reina de cielos y tierra, Reina y Madre Nuestra, corredentora y medianera de todas las gracias, bendita tú que has creído. Ave María, gracia plena, dominos teco, benedicta a tu y mujer, y vos es benedicto, frutos vendres, tú y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatóri, vos o nuncetim, ora mortis nostre, amén. Gloria a Patria, et Fidio, Espíritu e Santo, secuterat in principio, nunca e semper, et in sécula, séculorum, amén. Del tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen a la Santísima Virgen de San Luis María Grignón de Montfort, de los motivos que fundamentan esta devoción, octavo motivo, esta devoción es un medio maravilloso de perseverancia. Finalmente, lo que más poderosamente nos impele a abrazar esta devoción a la Santísima Virgen es el reconocer en ella un medio admirable para perseverar en la virtud y ser fieles a Dios. Porque, en efecto, la mayor parte de las conversiones no es permanente. ¿Por qué se recae tan fácilmente en el pecado? ¿Por qué la mayor parte de los justos, en vez de adelantar de virtud en virtud y adquirir nuevas gracias, pierde muchas veces las pocas virtudes y gracias que poseía? Esta desgracia proviene, como hemos dicho, de que, no obstante, estar el hombre tan corrompido y ser tan débil e inconstante, confía en sí mismo, se apoya en sus propias fuerzas y se cree capaz de guardar el tesoro de sus gracias, virtudes y méritos. Ahora bien, por esta devoción, confiamos a la Virgen fiel cuanto poseemos, constituyendo la depositaria universal de todos nuestros bienes de naturaleza y gracia. Confiamos en su fidelidad, nos apoyamos en su poder y nos fundamos en su misericordia y caridad, para que ella conserve y aumente nuestras virtudes y méritos, a pesar del demonio, del mundo y la carne, que hacen esfuerzos para arrebatárnoslos. Le decimos, como el hijo a su madre y el buen esclavo a su señora, conserva el depósito. Madre y señora, reconozco que por tu intercesión he recibido hasta ahora más gracias de Dios de las que yo merecía. La triste experiencia me enseña que llevo este tesoro en un vaso muy frágil y que soy muy débil y miserable para conservarlo en mí mismo. Soy pequeño y despreciable. Recibe, por favor, cuanto poseo y consérvamelo con tu fidelidad y tu poder. Si tú me guardas, no perderé nada. Si me sostienes, no caeré. Si me proteges, estaré seguro ante mis enemigos. San Bernardo dice en términos formales lo mismo para inspirarnos esta práctica. Si ella te sostiene, no caes. Si ella te protege, no temes. Si ella te guíe, no te fatigas. Si ella te es favorable, llegas hasta el puerto de salvación. Conrado de Sajonia parece decir lo mismo en términos más explícitos. La Santísima Virgen no solamente se mantiene en la plenitud de los santos. Ella mantiene y conserva a los santos en su plenitud para que esta no disminuya. Impide que sus virtudes se debiliten, que sus méritos se esfumen, que sus gracias se pierdan, que los demonios les hagan daño, que el Señor los castigue cuando pecan. María es la Virgen fiel, que por su fidelidad a Dios repara las pérdidas que Eva infiel causó por su infidelidad y alcanza a quienes confían en ella la fidelidad para con Dios y la perseverancia. Por esto un santo la compara a un áncora firme que la sostiene e impide que naufraguen en el mar tempestuoso de este mundo, en donde tantos perecen por no aferrarse a ella. Atamos, dice, las almas a tu esperanza como a un áncora firme. Los santos que se han salvado estuvieron firmemente adheridos a ella y a ella ataron a otros para que perseveraran en la virtud. Dichosos, pues, una y mil veces los cristianos que ahora se aferran fiel y enteramente a María como a un áncora firme. Los embates tempestuosos de este mundo no lo podrán sumergir ni les harán perder sus tesoros celestiales. Dichosos quienes entran en María como en el arca de Noé. Las aguas del diluvio de los pecados que anegan a tantas personas no les harán daño, porque los que obran por mí no pecarán, dice la divina sabiduría. Es decir, los que están en mí para trabajar en su salvación no pecarán. Dichosos los hijos infieles de la infeliz Eva, que se aferran a la madre y virgen fiel, la cual permanece siempre fiel y no puede negarse a sí misma. Si somos infieles, ella permanece fiel, porque no puede negarse a sí misma. Y responde siempre con amor a quienes la aman. Yo amo a los que me aman. Y los ama no sólo con amor afectivo, sino también con amor efectivo y eficaz, impidiendo mediante gracias abundantes que retrocedan en la virtud o caigan en el camino y pierdan así la gracia de su hijo. Esta madre bondadosa recibe siempre por pura caridad cuanto se le confía en depósito. Y una vez que lo ha recibido como depositaria, se obliga en justicia, en virtud del contrato de depósito, a guardárnoslo. Como una persona a quien yo hubiera confiado en depósito mil escudos, quedaría obligada a guardármelos. De suerte que si por negligencia suya se perdieran, sería responsable de la pérdida en rigor de justicia. Pero ¿qué digo? Esta fiel señora no dejará jamás que por negligencia suya se pierda lo que se le ha confiado. El cielo y la tierra pasarán antes que ella sea negligente e infiel con quienes confían en ella. Pobres hijos de María, su debilidad es extrema, grande su inconstancia, muy corrompida su naturaleza. Lo confieso. Han sido extraídos de la misma masa corrompida que los hijos de Adán y Eva. Pero no se desalienden por ello. Consuélense y alegrense. Oigan el secreto que les descubro, secreto desconocido a casi todos los cristianos, aún a los más devotos. No guarden su oro ni su plata en cofres que ya fueron destrozados por el espíritu maligno que los saqueó. Además, esos cofres son muy pequeños y endebles y están envejecidos para poder contener tan grandes y preciosos tesoros. No echen el agua pura y cristalina de la fuente en vasijas del todo sucias e infectadas por el pecado. Si este no se halla ya en ellas queda aún su mal olor, que contaminaría el agua. No echen sus vinos exquisitos en toneles viejos, que han estado llenos de vinos malos, pues echarían a perder y correrían el peligro de derramarse. Almas predestinadas, sé que me han entendido, pero quiero hablarles aún con más claridad. No confíe en el oro de su caridad, la plata de su pureza, las aguas de las gracias celestiales, ni los vinos de sus méritos y virtudes a un saco agujereado, a un cofre viejo y roto, a un vaso infectado y contaminado, como sois vosotros mismos. Porque serán robados por los ladrones, esto es, por los demonios que día y noche acechan y espían el momento oportuno para ello. Y porque todo lo más puro que Dios les da, lo corromperán con el mal olor de su egoísmo, de la confianza en ustedes mismos y de su propia voluntad. Guarden más bien, viertan en el seno y corazón de María todos sus tesoros, gracias y virtudes. Ella es vaso espiritual, vaso de honor, vaso insignia de devoción. Desde que el mismo Dios se encerró en él, personalmente y con todas sus gracias, este vaso se tornó totalmente espiritual y se convirtió en morada espiritual de las almas más espirituales. Se hizo digno de honor y trono de honor de los mayores príncipes de la eternidad. Se tornó insigne de devoción y la morada de las almas más insignes en dulzuras, gracias y virtudes. Se hizo finalmente rico como una casa de oro, fuerte como la torre de David y puro como torre de marfil. Que feliz es el hombre que lo ha entregado todo a María, que en todo y por todo confía y se pierde en María. Es todo de María y María es toda de él. Puede decir abiertamente con David, María, has sido hecha para mí. O con el discípulo amado, la tomé por todos mis bienes. O con Jesucristo, todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Si algún crítico al leer esto piensa que hablo aquí hiperbólicamente, no entendiendo por qué es hombre carnal que de ningún modo gusta las cosas del Espíritu, porque es del mundo. De este mundo que no puede recibir al Espíritu Santo, porque es orgulloso y crítico, que condena o desprecia todo lo que no entiende. Pero quienes nacieron no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios y de María, me comprenden y gustan y para ellos estoy escribiendo. Digo, sin embargo, a unos y a otros, volviendo al asunto interrumpido, que siendo la excelsa María la más noble y generosa de todas las puras criaturas, jamás se deja vencer en amor ni generosidad. Ella, como dice un santo devoto, por un huevo te da un buey. Es decir, por lo poquito que le damos nos dará en retorno mucho de lo que ha recibido de Dios. Por consiguiente, si te entregas a ella sin reserva y pones en ella tu confianza sin presunción y trabajando por tu parte para adquirir las virtudes y domar tus pasiones, ella se dará a ti totalmente. Que los fieles servidores de María digan, pues, abiertamente, con San Juan de Amaceno, Si confío en ti, oh Madre de Dios, me salvaré. Protegido por ti, nada temeré. Con tu auxilio combatiré a mis enemigos y los pondré en fuga, porque ser devoto tuyo es un arma de salvación que Dios da a los que quiere salvar. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues tu un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Ave, oh feo, oh Dios. Ave, oh Madre de Dios. Ave, Ave María. Ave, Ave María. Ave María purísima, sin pecado concebida. 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 Gracias.